Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo, en directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos, buenas tardes, soy Carmen Anita Acevedo y estamos en ¿Qué palo es noticia por Bonita Radio? A esta hora, vamos a hablar de, creo que temas que solamente vamos a traer nosotros, sobre todo, aquello que vamos a contextualizar de cómo se están dando las cosas en el Tribunal de Mayagüez. ¿Quién es la jueza? ¿Dónde ha estado? ¿Cómo la escuchamos el pasado lunes? Y lo que acaba de hacer, que le dio 10 días a la Fiscalía para que contesten, ¿por qué no debe desestimar las acusaciones cuando no le entregaron prueba exculpatoria a la defensa de los seis acusados, dos de ellos con grilletes, de manifestarse en el área de la caseta 2748, en la parguera en Lajas, los suegros de Jennifer González, los ocupantes de dicha caseta. También vamos a hablar de lo que deja bien claro que se le están apretando las tuercas a el caso de María Milagro Charbonnier. María Milagro Charbonnier, la que fuera su empleada, Frances Acevedo Ceballos, no familia mía, hoy le informó al tribunal que está disponible para hacerse culpable después de haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Importante porque definitivamente sigue siendo crítico lo que está pasando en el caso de María Milagro Charbonnier porque se queda sola, sola con los dos acusados, su hijo y su esposo. 11 de diciembre, tiene un mes y 10 días, 40 días, María Milagro Charbonnier para pensar qué va a hacer si va a haber ese caso con su familia y todo el riesgo que ello supone. Vamos a saludarlos a ustedes primero, por ahí está María Cruz, pero llegó primer, no fue Rafael, no, fue Mariel Gorbea Verrocarr, saludo Mariel, Cintia Rosario está por ahí, Israel Torres, Albert Vázquez, está Miguel Ángel Díaz Pagán, siempre Edwin Torres también, por ahí hay alguien de Massachusetts. Saludos y gracias por estar, Waldo Cruz, José Jiménez, Héctor Sotomayor, Polo Quiles, José Robert, Ed Méndez, Ángel Rivera, Milagro Ortiz Ramos, Luis Fernández, Eguiaguiar, tú estabas perdido, José Rosario, Wilma Fontán, Robert Baldwin, Pilar Gómez, Octasiano está por ahí, que también hacía días que lo echaba de menos, Robert Baldwin, Orville Velázquez, buenas tardes, Bonita Radio, buenas tardes a ti. Aquí apoyando su noticiero desde Daytona, Florida, saludo, Marisa Santiago, gracias a la diáspora que no nos falla. Por ahí está Ilka, siempre, Miguel Medina, Josefina Rolón, Criselia, Héctor Álvarez, José Chaka Downs, María Adorno desde Connecticut, y la amiga Heidi Ramírez desde Michigan. Dios mío, cada vez que pienso en esos estados donde ustedes están, el frío que debe estar haciendo ya. Nereida Ramos, Yolanda Baez, Petra Ortiz, allí vi unas fotos de Colorado, que... Ay, Dios mío. Nereida Ramos, ya lo dije, Albert Vázquez también, y Lutías desde Winter Garden, Florida, Isla del Torres. Gracias a todos y a todas por estar. Que cante como una soprano, dice Lutías de Tata Charbonnier. Polo Quiles, saludo. Esos 10 días, no, son 40 días. 40 días que tiene Tata para rincarse y ver qué va a hacer. María Busó Rodríguez. Bueno, yo quiero empezar por... Quizás debemos empezar por el caso... Bueno, yo dije esta mañana, y no lo hice, y me deben disculpar, que estaba sola para variar a las 11 de la mañana, en esto es lo último, siempre estoy sola, que iba a colocar el video de los jóvenes de la Escuela Elsa Martínez Torres de Sidra, del barrio Sertenejas. Yo quisiera colocarlo primero porque fallé, y quiero que lo escuchen los que no lo hayan podido escuchar, a veces sé que la red se pone difícil. Es decir, escuchen lo que tienen que decir estos jóvenes para denunciar lo que no hace el Departamento de Educación, ya ni las raíces y compañía con relación a ellos. Vamos a escucharlo para que lo puedan tener y aquilatar lo que... Estos jóvenes que no deben tener más de 18 años cada uno, de hecho yo creo que son menores de 16 años, tienen que decir de esta escuela especializada con relación al estado del plantel escolar. Buenas tardes, mi nombre es Juan Enrique de Díaz Díaz, y soy estudiante de la Escuela Elsa de Amiel Arturo. Yo como estudiante, en todos los años que llevo aquí, nunca pensé grabar este video. Para mí es una tristeza ver cómo esta escuela está, todas las paredes, todas las barandillas de la camión, el piso, no está en buenas condiciones, la calle ha habido mucho tiempo, se llenó muchas cosas. La escuela de Soto necesita un ayuda. Estas imágenes que se están buscando en este video es lo que nos toca ver a nosotros como estudiantes todos los días. Nada de esto nos parece nada de bien. Hemos llevado al Departamento de Educación y no ha pasado nada. Siempre dicen un día que sí, que vienen y nunca llegan. Nos dijeron que iban a venir en verano y nunca llegaron. Dijeron que iban a venir en octubre y ya estamos a 31 de octubre. ¿Qué pasó? Los maestros han intentado, pero el Departamento de Educación no muestra interés por ayudar a nuestra escuela. Este es el baño de minasco. Miren el piso, la bolsa, la bolsa, la bolsa, la bolsa, la bolsa, la bolsa, la bolsa. Hay dos retomas que pasó, la ventura, el baño de interés. Este es el baño de minasco. En las condiciones de nuestro baño, podemos observar los hidraderos, los cuadros de servicio, los otros no tienen separaciones para la privacidad de los estudiantes. También podemos observar todas las comas o las medidas que están rotas como sirven. Podemos observar también este baño de minasco de servicio, que lleva más de dos meses sin cuadros de servicio. Podemos observar el mal estado de la pintura en todo el baño. Y también podemos observar el estado de las puertas, que en la oficina tienen cerra puro pestillo, o las frotas que tienen cerra puro pestillo, o que están rotas y no sirven. Bueno, estamos grabando desde el puerto que nos da acceso a nuestra cancha, ya que la cancha está cerrada por motivos, que la cancha está a punto de colapsar por la corrosión. Y en verdad pedimos una renovación de cancha, ya que es la actividad de educación física y eso no está siendo la correcta, ya que no tenemos una cancha recreativa para poder hacer los ejercicios y las clases de educación física. El sistema de alcantarillado está tan dañado en esta escuela que cuando ocurre la fuerte lluvia, el agua toca la puerta de los salones. Cuando yo toco la puerta de los salones, los maestros tienen que pegar el bolso de arena en la entrada para que no se pueda inundar el salón. La causa de estas inundaciones es que las alcantarillas están tratadas de tierra y el agua no tiene puerto de salón. Necesitamos una fuerte ayuda para estos plazos. Para que en este video acercamos a los padres que nos ayuden con nuestra potestad, y que lo compartan por favor. Ustedes vieron cómo se expresan estos jóvenes, estos niños, porque son bien jóvenes. Y yo creo que habla muy bien de ellos, habla muy bien de sus maestras, habla sobre todo bien el hecho de que se estén preocupando cómo están recibiendo la enseñanza en la educación pública en lo que se supone que es una misión constitucional de parte del Estado. Y me parece que eso es lo más importante que tiene que resaltar este video. Además, obviamente, de lo que ya sabemos que es una denuncia más de estos jóvenes, de las múltiples denuncias que hay, de que el Departamento de Educación recibe millones de dólares, millones de dólares del gobierno federal, y no pasa nada en las escuelas a favor de los jóvenes y de los estudiantes que están allí. Alguien preguntó que le deben enviar ese video al secretario del Departamento de Educación de Estados Unidos. Quiero que sepan que desde Twitter una persona lo taggeó, así que ya lo debe tener desde esta mañana. Y, sobre todo, el silencio es sórdido de parte del gobierno del 32%. Ahí está Pedro Piel Luisi, preocupado por quienes cumplen años, en este caso el alcalde de San Germán, y no pasa nada. Una noticia que acabo de detectar, que se publicó a las 4 y 9 de la tarde, y me parece importante reseñarlo, porque mucho vamos a estar hablando de Mayagüez y de los tribunales. El alcalde de Mayagüez había objetado que la fiscalía, en este caso, Zulma Fuster y compañía del fiscal especial independiente, presentaran los informes de la Contralora relacionados con el municipio de Mayagüez, y alegando que son conductas similares hacia las imputadas. Y, que fue lo que dijo, realmente no fue la fiscalía, y déjenme aclarar, fue la defensa, la defensa, quien trajo esos 33 informes para alegar que son conductas similares a las que se le estaban imputando, y por eso se debían admitir en evidencia. El tribunal determinó que no. Así que yo creo que es importante, una vez más, estamos viendo cómo se están dando los casos en el tribunal con relación al suspendido alcalde de Mayagüez del Partido Popular, en este caso José Guillermo Rodríguez, que yo creo que definitivamente siguen siendo importantes, porque esos 33 informes irían a establecer que en el caso de José Guillermo Rodríguez lo están tratando de acusar, pero las mismas conductas no fueron acusados los alcaldes o las personas que estaban relacionadas a los famosos 33 informes. Interesante porque lo que está tratando de establecer la defensa es que hay discrimen. Y fíjense que esta mañana escuchábamos, o ayer escuchábamos, como el propio defensor José Andrés Fuentes, en el caso del alcalde de Ponce, está diciendo exactamente que hay discrimen cuando se está encauzando, sobre todo suspendiendo, sin haber determinado culpabilidad en el caso contra el alcalde de Ponce. Así que por ahí vienen los tiros. Saludos desde Nueva York, saludos a ti, Víctor Cruz. Y JJ dice, pero si el director es politiquero, no sé de quién estás hablando, tiene que tener hasta inteligencia artificial. Se me olvidó que el tipo dijo que había que montarse en un carro para poder ver ya. Exactamente, siempre es lo mismo y el pueblo está harto. El gobierno debería darle vergüenza que los estudiantes le reclamen públicamente el pobre mantenimiento que se le da a las escuelas. ¿Dónde está el dinero que se recibe para educación, para esos efectos? ¿En qué lo gastan? Ah, tal vez en contratos. Tú misma te contestaste. María Pérez, el feino lo que tiene es una persecución con los adversarios. Germi Alvarado también está por ahí. Saludos, Germi. Gente, si vamos a quedar en el tribunal, yo quiero ir al caso de La Parguera. Quizás porque tiene mucho pespunte esto que acaba de ocurrir más o menos a las 2 de la tarde de hoy. Y es que la jueza Villarrubia del Tribunal de Primera Instancia, sala de vista preliminar, que está viendo la vista preliminar en alzada, en el caso, realmente la vista preliminar, en el caso de los 6 acusados, por lo que ocurrió el 9 de julio de este año, en el área de La Parguera, cuando los manifestantes, entre otros miembros del campamento Carey, fueron allí a denunciar los crímenes ambientales alrededor de la caseta 27-48, que son ocupadas, que es ocupada por los suegros de la comisionada residente Jennifer González, los padres de José Jovín Vargas Llabona, José del Carmen Vázquez e Irma Llabona. Nosotros atendimos en parte la vista el pasado lunes y ayer no hubo básicamente vista porque estaban viendo lo que se determinó por parte de la jueza que le tenían que entregar los fiscales Andy Rodríguez Bonilla, la fiscal Rosemilia Acevedo González, tampoco es familia mía, y Vanessa Rivera Morales. Esos fiscales están llevando un caso que en principio todo lo que se había establecido era que la fiscal Blanca Portela iba a ver este caso. Yo voy a hablar de los perfiles de los fiscales en un momento, pero sobre todo de Blanca Portela porque me parece que es importante que en momentos en que el país se cuestiona dónde está el Departamento de Justicia contra las personas que cometen delito contra la función pública, entre otros, contra ciudadanos y vemos los resultados que o no se acusan o se acusan tarde y no pasa nada. En ese momento en que se está cuestionando todo esto, la fiscal Blanca Portela, que es una muy buena PNP, no vea un caso que empujó no solamente su fiscalía de distrito de Mayagüez, sino la oficina central del Departamento de Justicia que dirige el licenciado Domingo Emanuel. Pero yo quisiera ir a lo que hizo la jueza y empezar por el perfil de la jueza. La jueza Villarrubia González es una jueza que tiene carrera judicial. Fue nombrada, entiendo que en el 2009 por Luis Fortuño, después de haberse graduado en clase del 2004 de la Universidad Católica. Y yo creo que tenemos una silueta de la jueza, bueno, no, tenemos una silueta de la licenciada, de otra licenciada porque tenemos que hablar de dónde le sale a Blanca Portela a ser hoy fiscal de distrito de Mayagüez por su vinculación y la vinculación de su madre con el Partido Nuevo Progresista. Pero en el caso de la jueza Villarrubia, Geisa Villarrubia, entiendo que González, el segundo apellido, la jueza Villarrubia determinó, y vamos primero a su determinación, es Geisa Villarrubia Rivera, determinó que al planteamiento que hizo por escrito cada uno de los abogados de defensa, en este caso yo voy a citar el documento que erradicó la defensa de Sheila Mejía, que es la esposa en efecto de Eliezer Molina, y este escrito plantea básicamente Sheila Mejía es Luciano, el licenciado Olivieri, Gabriel Olivieri, que cuando la fiscalía tuvo acceso bien temprano, después del 9 de julio, se alega que el 11 de julio, el propio policía de la unidad de crímenes cibernéticos de la policía de Puerto Rico, se sentó a autenticar los 28 videos, y estableció que en efecto fue el 11 de julio que empezaron a bajar videos y obtuvieron todos los videos de esta actividad, y que esa es la prueba que van a utilizar en contra, y dejemos este documento ahí, señor director, en contra de los 6 acusados, entre ellas Sheila Mejías Laureano, cuando no se le entregó sino hasta ayer a la defensa de cada uno de estos acusados, todos básicamente establecieron lo mismo, y yo voy a leer lo que estableció el licenciado Olivieri, evidentemente al no permitirnos obtener esa prueba exculpatoria, al no descubrir y entregar a la defensa los 28 videos mostrados durante el día de hoy, esto fue ayer que erradicaron, entendemos no fueron violentados derechos de primer orden, derechos constitucionales, tales como el derecho a una representación legal adecuada, el derecho a la confrontación y el derecho a prepararnos adecuadamente para convertir lo que se imputaba controvertir lo que se imputaba entre otros, esto es gente debido a procesos de ley, esto es derecho constitucional, usted tiene un derecho como acusado de estar debidamente representado y que en el caso de que haya prueba exculpatoria para usted, usted la puede obtener para poder prepararse y en el caso de una regla seis, si usted lo hubiera tenido y usted le hubiera presentado eso, su defensa a la jueza o el juez que vio esa regla seis, definitivamente era posible que no encontrara causa, porque básicamente entre otras cosas lo que está diciendo el licenciado Olivieri, mire mi clienta no está en ninguno de esos videos, con esa prueba que ustedes van a aprobarle a mi clienta que mi clienta hizo qué, que le dio una bofeta un guardia que le pudo haber dado con un cuartón dos por seis como me decía ayer Eliezer que es parte de lo que se está alegando, así es que esta moción súper importante, yo quiero decir que cuando yo escuché el lunes a la jueza y creo que lo compartí con ustedes, la jueza no deja fotografiarse, es parte de lo que ella puede acceder como parte del reglamento del programa piloto de las transmisiones en vivo de los procedimientos judiciales que se hacen todos a través de PECAM, que es el sistema que tiene el Poder Judicial, la Oficina de la Administración de Tribunales para estos efectos. No se deja ver, pero se escucha obviamente todo lo que manifiesta, todo lo que trae, las argumentaciones que hacen las partes y ella toma decisiones, etcétera, etcétera. Fue bien clara y le dijo al fiscal Andy Rodríguez Bonilla, usted le tiene que entregar esa prueba a la otra parte, yo creo que el fiscal sabe eso, si no la quería entregar, y ahí tenemos las imágenes del fiscal con las dos fiscales que están viendo ese caso, pues eso es otra cosa porque puede ser que entienda que en efecto le hacen daño, pero fiscal, usted sabe que había que entrevistar, que había que entregarla. La jueza sobre todo interviene, correcta, la defensa le plantea en efecto, juez, nosotros las necesitamos, nosotros las queremos y vamos a argumentar cómo es posible que ahora es que cuando se está viendo esta vista preliminar traigan la prueba exculpatoria cuando la tuvieron que haber entregado desde el principio y los abogados todos estuvieron con testes sobre esa argumentación y por eso presentaron ayer escritos en esa dirección. ¿Qué hace la juez hoy? La juez hoy le dice a la fiscalía yo le voy a dar diez días para que ustedes contesten la moción, la moción de desestimación que está trayendo la defensa y eso quiere decir que se paraliza el caso porque obviamente esto es un caso de debido proceso de ley fundamental en una vista preliminar entonces no me puede llevar a juicio si me ha violado los derechos abajo así es que la jueza dice yo le voy a dar diez días para que usted conteste a mí me parece importante que la jueza haya tomado una decisión de los diez días porque para mí desde el punto de vista de mi análisis como periodista que cubro y que he cubierto infinidad de veces en los tribunales aquí puede estar pasando dos cosas la jueza le dio tiempo para ver si consiguen otra prueba cosa que yo dificulto que logren porque yo creo que este es el típico caso clásico que no hay manera que usted le pruebe a esa gente que el 9 de julio le dieron una bofeta a alguien pero sobre todo le pido al señor director que coloque por favor el video el más para mí más terrible de cuando empujaron a una sexagenaria allí y fue la policía de Puerto Rico quien lo empujó claro no hay fiscal que le meta las manos a la policía se quedan no solamente sin policía sino que es parte del trabajo que hacen los fiscales de proteger a los agentes que se supone que investiguen los casos para que ellos los sometan y esto fue el 9 de julio esto todo fue el 9 de julio o la juez está diciendo mire yo le doy 10 días para para que ustedes para ver si ustedes consiguen pruebas pero también le puede estar dando 10 días para algo que a mí me parece más sensato 10 días para para ver si alguien en esa fiscalía y llega a la fiscal Blanca Portela que es la fiscal de distrito y viene donde Domingo Emanuel y le dice perdóneme licenciado secretario yo no tengo manera de ganar ese caso no hay manera de que un juez en su sano juicio determine causa porque no tenemos la prueba porque la prueba no existe y la prueba no se puede fabricar y entonces la juez dice vamos a darle 10 días para ver si alguien se alumbra y dice desistimos del caso y por qué yo pienso en cualquiera de las dos primero porque la juez la jueza tiene que dirimir la controversia y ya la tiene ante sí tiene que esperar a que conteste la fiscalía para cuando esté completa esa contestación entonces ella tomar la decisión pero sería más bonito sería se serviría a la justicia si la fiscalía sabe que tiene un mal caso porque no tiene la prueba y desiste de él malo para la fiscalía siempre va a ser malo porque desde que Pedro Pierluisi el gobernador de Puerto Rico y Domingo Emanuel es el secretario del departamento de justicia y hay alguien que se le ocurre protestar y ejercer su derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta y a la libertad de asociación el departamento de justicia la policía el sistema de justicia desde el ejecutivo ha hecho todo lo posible por criminalizar la protesta y en todos los casos en todos sobre todo en el oeste que ustedes saben que allá es donde se ha constituido mayormente los casos emblemáticos y los casos más sólidos y fuertes de denuncias sobre el crimen ambiental pierden abajo en regla 6 pierden en regla 6 en alzada ninguno ha podido llegar a juicio los únicos casos que están pendientes de juicio son los casos de los amigos de Carlos Román González en Aguadilla que incluso hay uno que está acusado de haber disparado contra uno de los manifestantes de campamento y eso todavía no se ha visto porque fíjense la fiscalía que se supone que vaya en favor de la persona que resultó con un disparo con una bala en el pie o en la pierna no tiene como mucho empeño de llevar ese caso pero cuando es al revés cuando es ellos en contra de los manifestantes ahí sí que le tiran con todo a los manifestantes ¿y por qué quiero hablar del perfil de la jueza? porque yo creo que cuando una dice que hay una persona escogida por el partido no progresista para ser jueza como han llenado las salas de los tribunales de personas leales al PNP también tiene que decir cuando encuentra cuando hurga en el perfil de una jueza que aparentemente sí fue nombrada digo aparentemente fue nombrada por el partido no progresista pero parece que tiene bien claro cuál es su función como juez la jueza Villarrubia Rivera fue socia de Rafael Sáenz Torres aquel que dañó su reputación como abogado y como juez cuando se convirtió en un comisionado de barrio del partido no progresista en su pueblo de Moca y participó del chat de Whatsapp donde se discutían las determinaciones que él tomaba como presidente de la junta de inscripción permanente de Moca en ese momento él ya era juez esto fue en la elección del 2016 pero venía de tener una oficina privada de por lo menos cuatro años con la jueza con la hoy jueza Villarrubia Rivera Villarrubia Rivera tuvo una posición también como juez porque los jueces son los presidentes de las juntas de inscripción permanente en el área de Cabo Rojo y allí tomó una determinación en contra del partido no progresista no duró dos minutos la sacaron inmediatamente claro ustedes me dirán caramba pero no se supone que la rama judicial es independiente ajá sí no necesariamente es así una de las cosas interesantes de la administración de Maite Oronoz Maite Rodríguez perdón Maite Oronoz en la presidencia del Tribunal Supremo es que incluso ha tenido casi todos los jueces administradores son del partido no progresista nombrados gracias a Tomás Rivera Chatz a esta hora voy a decir que gracias a nuestras cooperativas Manuel Ceno Gandía y la cooperativa de Vega Alta por apoyar nuestro proyecto siempre en que palos noticias noticias con café y en esto es lo último cuando una mira el perfil de esa jueza y la escucha ahora atendiendo una sala de vista preliminar lo que se componía antes el tribunal de distrito y la escucha atendiendo una prueba con para mí el respeto pero sobre todo la diligencia con que escuchó a las partes en este caso y ahora mismo lo detuvo hasta que la fiscalía le diga porque ella no debe desestimar las acusaciones ante el argumento de que le violaron el debido proceso a los 6 acosados porque a mí me parece que es importante decir que hay jueces que son PNP que los nombró el PNP que pueden ser estadistas pero que están haciendo su trabajo en la judicatura esos son los que a Tomás Rivera Chatz no le gusta esos son los que no son leales al partido y si es el caso de la jueza a mí me parece que hay que decirlo con todas las letras yo no escuché una jueza desatendida de la prueba yo no escuché una jueza que no tuviera control de sala yo escuché una jueza ecuánime atendiendo los asuntos de ambas partes y vamos a resolver se llevó le dio 10 días a la parte para que contestara y resolverá ahora estemos pendientes en estos 10 días por favor si se me pasa inmediatamente al licenciado Olivieri que yo sé que me está escuchando usted me envía un mensaje inmediatamente que alguien que emita o la jueza o que pase algo que los fiscales digan no está bien vamos a dejarlo aquí no tenemos más pruebas ojo con la fabricación de pruebas porque yo hablo de la fiscal Blanca Portela y es lo que quisiera contextualizar también de Sibones dice hay un caso de una chica en Vie que también viéndose alegando que agredió un guardia y en los visuales lo que se ve es un guardia agarrándola por el cuello sé lo que de lo que me hablas en efecto no puedo ir al tribunal de Fajardo pero sí voy a estar pendiente porque sé que hay compañeras que están allí y si sabes de alguien por favor que me llamen que quiero saber qué pasa con ese caso Miguel Ángel Díaz Pagán dice esa jueza fue la que le dio el medio millón de fianza a los manifestantes no eso fue abajo en regla 6 no no fue ella recuerden que son tribunales de primera instancia uno a nivel municipal otro a nivel de distrito que es en el caso de la vista preliminar ella no puede dar fianza o sea no dio fianza en este caso entonces bueno yo vi una jueza dando un no al lugar en todo en todo lo argumentado por la defensa y no hacía fiscalía Israel Torre hay que traer el contexto de qué la viste resolviendo qué la viste estableciendo por eso es que yo quiero ser bien justa lo que yo escuche las argumentaciones de uno y las argumentaciones de otro yo veo una jueza que le dio realmente la oportunidad a la parte y ahora la fiscalía tiene que contestar porque no puede resolver si la fiscalía no contesta si yo soy el fiscal Andy Rodríguez Bonilla y pensaría que no lo iba a despachar en sala porque el fiscal Andy Rodríguez Bonilla tiene que saber que esto es un caso malo para ellos que no tienen la prueba y que cuando sienten a los a los policías es posible que se contradigan unos a otros así que vamos a esperar pero estemos pendientes Blanca Portela yo tenía entendido que Blanca Portela iba a ver este caso porque olvídese gran fiscal una fiscal con experiencia pero es que me dicen que la fiscal Portela le gusta ver burros amarrados eso se lo dicen en el argot de los abogados y abogadas de los diferentes foros cuando les gusta ver casos que saben que no van a perder casos de asesinos confesos casos de personas que lo menos que tienen es una grabación en video de la persona disparando etcétera así que no vio un caso que yo creo que la fiscal Portela sabe que es un caso bien malo para la fiscalía pero igual que digo una cosa digo la otra la fiscal Blanca Portela pudo haber detenido la acusación de este caso y no lo hizo y a pesar de que es un caso malo y que lo único que tiene son supuestamente veintipico de policías y no tienen más nada y los videos donde no están los elementos de los delitos que alegan en la denuncia sabía que este caso era malo y no lo vio se lo dejó a un fiscal que tiene más o menos quizás 16 años de experiencia y a dos fiscales una de las cuales no tiene un año en la práctica no tiene un año en nombramiento de fiscal y la otra tiene por lo menos 20 años de experiencia en la fiscalía pues claro pero la fiscal Blanca Portela es la hija de de Carlos Romero Barceló me dicen que fue quien quien le fue el padrino de boda porque la mamá de Blanca Portela licenciada de Cagua Elvira Martínez es una buena PNP del Partido Nuevo Progresista y y eso hay que decirlo porque estamos hablando de la vida de seis jóvenes que decidieron poner el cuerpo en una protesta y lo menos que pasó es que hay dos de ellos que tienen grilletes y que le ha cambiado la vida desde el día en que decidieron que querían denunciar los crímenes ambientales que se están cometiendo en la parguera y la fiscal Blanca Portela y cualquiera que se pare ahí a defender las posiciones arbitrarias del Estado en contra de las personas que ejercen su derecho a la protesta tiene que llevar dos sacos y saber que se supone que su posición sea representar la justicia para el pueblo de Puerto Rico porque a ellos representa la fiscalía va por el pueblo no es para atropellar al pueblo y si son más PNP que miembros de la clase que se supone que representen desde el derecho hay que decirlo igualmente es la fiscal Blanca Portela si no tiene mi número de teléfono ella tiene gente que sabe mi número de teléfono que lo busque y cuando quiera hablamos sobre este asunto pero yo creo que cuando uno asume las posturas que ha asumido el Departamento de Justicia de Puerto Rico bajo esta administración tiene que tener bien claro que habemos periodistas que lo vamos a denunciar y lo vamos a traer y si hubiera ganado todos los casos contra los manifestantes los manifestantes tenían entonces definitivamente que hilar finito en cómo estaban asumiendo su protesta pero eso no es lo que ha pasado aquí fiscal atropellos al pueblo dice Lourdes Pérez cobrando con la chequera del pueblo así las cosas hay que estar bien pendiente a lo que va a pasar en Mayagüez porque yo insisto el problema de la fiscal Blanca Portela es que tiene toda la experiencia y es una gran fiscal sabe hacer su trabajo es donde es ubicado frente a lo que es más importante para ella si el partido político que la puede nombrar juez mañana o la puede nombrar alguna posición de alta jerarquía en el departamento versus el trabajo que tiene que hacer de frente a la administración de la justicia representando al pueblo de Puerto Rico pero sobre todo que como decía Reyes Vázquez Dios hizo un día detrás de otro y hoy están aquí y mañana están en otro lado y yo creo que el pueblo de Puerto Rico está haciendo definitivamente todo lo que puede desde los diferentes fogones prendidos desde las diferentes generaciones múltiples generaciones más de cuatro generaciones expresándose en que no hay quien resista la injusticia en que se ha convertido el departamento de justicia y esos son sus clientes esas son la gente que ustedes tienen que representar no atropellar gracias Esther Martí gracias ahí está la prueba ahí está la evidencia vamos a ver en qué termina pero yo creo que era importante que le diéramos a este asunto María Milagros Tata Charbonnier hablando de la lealtad al partido político María Milagros Charbonnier era una abogada es una abogada de Río Grande que desde muy joven comenzó a pulular alrededor del partido nuevo progresista en el este y se llegó a convertir en secretaria de ese partido bajo la administración de Pedro Rosselló González María Milagros Charbonnier se decía mucho entre otras cosas porque María Milagros Charbonnier cuando no tenía una posición pública como representante fue contratista del gobierno de Puerto Rico bajo la administración de Luis Fortuño y lo menos que ocurrió es que María Milagros Charbonnier tenía contratos en el departamento de educación a la vez que tenía contratos en el municipio de Canóvana y cuando se hizo un análisis de su factura el día de María Milagros Charbonnier en la época de Luis Fortuño tenía 72 horas así que tuvo problemas con el tribunal supremo y la amonestaron con relación a la deshonestidad en la facturación por servicios al pueblo de Puerto Rico a través de los las diferentes agencias gubernamentales en el 2020 en agosto del 2020 María Milagros Charbonnier fue identificada y fue el el FBI el negociado federal de investigaciones a su casa lo que ella dijo fue tomarse un café pero realmente era para indagar con ella sobre la relación que tenía con sus empleados cuando aparentemente mantenía aumentos le daba aumentos de salario a esos empleados y se colocaba recibiendo parte de ese aumento todos los meses pero lo que también fue importante para este caso fue precisamente que María Milagros Charbonnier recibió al FBI y a las dos semanas resultó ser acusada por un gran jurado todo el caso de María Milagros Charbonnier empieza con el la la intervención de una figura interesante en la vida de María Milagros Charbonnier que aparece en esta foto con Tomás Rivera Chatz Jonathan Alemán Arce el 15 de julio del 2020 el ex oficial nosotros publicamos una historia como parte de nuestra investigación del caso de María Milagros Charbonnier estableciendo que Jonathan Alemán Arce es uno de los posibles testigos que tiene la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico contra María Milagros Charbonnier fue bien extraño de la manera en que Jonathan Alemán salió de la oficina de María Milagros Charbonnier porque después de salir de esa oficina tuvo un contrato de 20 mil dólares con la oficina legislativa de esta de la entonces representante por el Partido Nuevo Progresista Distrito de Carolina y nunca María Milagros Charbonnier explicó por qué le dio 20 mil dólares de un contrato en un contrato pagado por la chequera del pueblo de Puerto Rico a Jonathan Alemán a pesar de que había salido introspectivamente de su oficina legislativa en este momento nosotros no podemos establecer si nos vamos si vamos si va a explicar el gobierno de Estados Unidos en el caso contra María Milagros Charbonnier lo que ocurrió con Jonathan Alemán si él es el testigo en efecto uno de los testigos que le habría descubierto a la Fiscalía Federal lo que pasaba en esa oficina no lo sabemos pero está ahí y yo mis fuentes en eso fueron fuera de toda duda de que en efecto fue la persona que alertó porque salió molesto de la oficina va a ser interesante si en ese caso se va a sentar y nos va a explicar por qué cogió 20 mil dólares de María Milagros Charbonnier después que salió de la oficina pero tuvo un contrato con esa oficina ¿qué pasó hoy? Frances Acevedo Ceballos que es una de las que es una de las coacusadas en el caso contra María Milagros Charbonnier le dijo al tribunal a la jueza Silvia Carreño que tiene citado el inicio de este juicio el próximo 11 de diciembre que había llegado a un acuerdo con la Fiscalía y se va a declarar culpable Benito Rodríguez Mazó un abogado de mucha experiencia en lo criminal allí en el Tribunal Federal por lo menos mucho tiempo como abogado de ese foro le hizo la representación a la jueza Silvia Carreño a través de una monción y le dijo tome conocimiento juez que nosotros estamos listos y ahí está el documento que se presentó ante el tribunal que establece vamos a hacer un cambio de delegación vamos a declararnos culpables nosotros tenemos que esperar esa vista a ver la vista de alegación de culpa a ver lo que establece si es una testigo cooperadora si no es una testigo cooperadora porque es importante porque María Milagros Charbonnier se quedó sola con su hijo y su esposo ambos Osvaldo su hijo y su esposo y es un juicio que se vería el 11 de diciembre o por lo menos se iniciaría la selección del jurado empezaría el 11 de diciembre y ahora sabemos que Frances Acevedo se va a declarar culpable 40 días antes de verse ese caso esto puede suponer mucho para María Milagros Charbonnier yo siempre he dicho que yo no sé si María Milagros Charbonnier va a cooperar si ha iniciado un proceso de cooperación yo sí puedo decir que ha estado tres años tres años completo sin que haya pasado nada y se haya visto ese caso y haya intentado por lo menos en tres ocasiones de que los tribunales tanto el de distrito como el tribunal apelativo le desestimen los cargos porque por un lado la jurisdicción por otro lado que no se configura la conspiración etcétera etcétera pero el hecho de que María Milagros Charbonnier pierda la posibilidad de que vaya todo el mundo a ese juicio les vuelve a poner más presión a María Milagros Charbonnier que es la que pensaría la fiscalía y por eso lo hacen no es que no estén dentro de la conspiración es que si María Milagros Charbonnier se hubiera sentado el día que tomó café con los federales y les dijera mira vamos a hacer una cosa ustedes qué ustedes tienen a mi esposo y a mi hijo no vamos miren soy yo vamos para adelante si hubiera hecho eso desde ese momento lo más seguro ya hubiera cumplido lo que tenía que cumplir pero María Milagros Charbonnier se ha mantenido cuáles son las miles de razones no las sabemos podemos pensar que definitivamente Johnny Méndez le mandó un mensaje y le dijo no te atrevas todas esas cosas pasan en este esfuerzo de que no se sepa cómo era que tajureaban y cómo era que habían acuerdos y arreglos de recibir empleados que cobraban más y que le daban parte del salario a los legisladores ahí está Nelson del Valle y ahí está Néstor Alonso fueron a juicio en el caso de Néstor Alonso ese es Nelson del Valle fueron a juicio después fueron acusados después de María Milagros Charbonnier fueron a juicio salió culpable Néstor Alonso está cumpliendo y todavía María Milagros Charbonnier está por ahí así que yo no sé qué es lo que va a hacer María Milagros Charbonnier tiene un abogado lo he dicho siempre Francisco Rebollo Casaldús que no es un abogado necesariamente que representa testigos cooperadores pero siempre recuerdo las palabras de un abogado que sí representaba testigos cooperadores yo no soy el que voy a ir preso yo no soy el que voy a ir preso y si no que le pregunte a Angie Rivera la ex secretaria de Pedro Rosselló que hizo buche y cumplió cinco años de cárcel si está cantando no está cantando pero créanme faltan 40 días para ese día 11 hay que estar bien pendiente de ese docket porque definitivamente el registro judicial nos va a decir si María Milagros Charbonnier radica una moción sellada porque su abogado no quiera que se sepa lo que va a hacer difícil difícil porque aquí no ha habido acercamiento que sepamos de ninguna índole pero si vemos una moción sellada ojo puede haber puede haber una movida de acercamientos y hay que proteger a la testigo pero de que está fuerte está fuerte porque serían el hijo y el esposo los que se exponen a que los encuentren culpables y se cojan la cárcel es una familia completa la única que no está en esta conspiración es su hija que vive en Estados Unidos pero la verdad es que la lealtad al partido nuevo progresista es bien grande de esta gente y a los personajes ahí está Naida Venegas Brown que ellas eran las hermanitas del PNP en la zona este ahí está Johnny Mendes ahí está Tomás Rivera Chatz cuáles son las promesas qué es lo que hay como siempre digo Ángel Pérez qué le prometieron Ángel Pérez que dijo no voy a decir nada a pesar de que su abogado pongo mi cabeza en un picador y no me la pican que le dijo te consigo esto pero tienes que cooperar nada está fuerte gente yo me voy son las 5 y 53 de la tarde gracias por estar gracias por apoyar el proyecto siempre si pueden vayan a bonitasradio.net allí pueden donar a través de Paypal tarjetas de crédito y programar su donativo siempre en Fundación Periodismo 21 ATH Móvil y también en su página Paypal tarjetas de crédito y bonitasradio en ATH Móvil nos vemos mañana es otro día nos vemos a las 8 de la mañana en otro Noticias con Café éxito hasta mañana que descansen bonitasradio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro y Buen Vecino Café y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 guión 400 Guitarradio esto no es un cuento esta es la verdad